Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias CLPG. Soy Astridaba a los de la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes. El ex sacerdote José Adonay Chicas Campos fue condenado a 16 años de prisión por los delitos sexuales que cometió contra un menor. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla encontró al exreligioso culpable de los delitos de agresión sexual en menor de edad de incapaz continuada y de remuneración por actos eróticos. Además del tiempo de sentencia, Campos deberá pagar 1.200 dólares en efectivo en calidad de responsabilidad civil. Según las acusaciones de la Fiscalía que llevaron hasta la sentencia, el ex sacerdote abusó del menor en la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, misma de la que fue párroco durante 25 años. Además, se supo que el hombre abusó de la víctima desde dos años antes de su captura en 2018. Diputados de Arena presentaron dos piezas de correspondencia que pretenden endurecer los requisitos y castigos a los transportistas que causen accidentes por negligencia. La posibilidad de reformar las leyes se da después de la racha más reciente de accidentes en El Salvador que ha involucrado a unidades del transporte colectivo que provocó la muerte de varias personas y dejó un alto número de heridos. Que sea requisito indispensable la aportación de un carnet que acredite a los conductores. Para poder tener este carnet, primero tendrán que haber cursado, valga la redundancia, el curso del Viceministerio del Transporte en cuanto a la conducción de transporte público. Requisito indispensable. Además, requisito indispensable haber presentado un examen de antidoping donde por supuesto salga negativo y que sea reciente. Además de eso, estar vigente en su licencia de conducir en cuanto a las infracciones de tránsito se refiere. Cuando se comete este tipo de asesinatos u homicidios culposos como los establece el Código Penal, los conductores pues vayan a la cárcel. Tengan cárcel de tres, de cuatro a seis años de prisión cuando con su negligencia sea comprobado que han cometido este tipo de accidentes. Hoy inició el juicio contra Denis Etenilson Suárez, acusado de asesinar a su compañera de vida, la doctora Rosa María Bonilla Vega, en un hecho ocurrido el 23 de enero del año pasado en Santa Ana. Además del delito de feminicidio agravado a Suárez, se le imputa también el fraude procesal por supuestamente limpiar la escena donde ocurrió el asesinato. La Fiscalía prevé que el juicio se extienda por al menos ocho días y de ser encontrado culpable, Denis Etenilson Suárez se enfrentaría a una pena máxima de 50 años en prisión. Familiares de la doctora Bonilla llegaron hasta el tribunal para exigir justicia y declararon que esperan que la sentencia del caso siente un precedente en el país para que otros casos sean procesados. Al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas en un tiroteo dentro de un tranvía en Holanda. El sospechoso detenido por el ataque es Gokmantanis, un hombre de 37 años que tiene un amplio historial de antecedentes penales por delincuencia común. El hombre viajaba en un tranvía cuando sacó una pistola y comenzó a disparar contra los viajeros. La primera víctima fue una mujer que se sospecha es familiar del atacante. La Fiscalía, que está a cargo de la investigación del tiroteo, aseguró que se están teniendo en cuenta todas las opciones sobre los motivos del ataque. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre.